comenzamos con algunos platillos de temporada aquí en pasión a la parrilla llega octubre la famosa calabaza de castilla está listísima en los supermercados vamos a cocinar una calabaza en tacha voy a comenzar ahumando un poco algunos trozos de calabaza voy a necesitar digamos unos dos kilos y medio aquí la calabaza que compré es mucho más grande y voy a ponerla toda porque voy a aprovechar el resto para otras recetas que vamos a poner en el canal dejamos ahí la calabaza un ratito que se esté cocinando como vieron el estilo del asador me permite darle una distancia generosa entre las brasas y la calabaza para no quemarla quiero un poco de fuego indirecto y agregué algunas astillas de madera para poder darle algo de sabor ahumado las voy a dejar ahí primero en sentido de la cáscara hacia las hacia las brasas y luego las voy a voltear después de unos 15 18 minutos ya nada más para dejarlos del lado opuesto del lado de las semillas entre 7 8 minutos porque no quiero que se queme voy a ir preparando entonces el resto de la receta me voy a apoyar aquí de una olla suficiente tamaño agrego el pironcillo que previamente lo corté agrego las rodajas de naranja y las de mandarina agrego el anís las semillas de anís y agrego estos palitos de canela los voy a cortar por mitad para que no me ocupen demasiado espacio o estorben cuando integre la calabaza y para que sea mucho más fácil revolver voy a comenzar a integrar estos ingredientes mientras la calabaza está lista lo que voy a buscar aquí es que el piloncillo se empiece a disolver esto me va a ayudar para tener un poco más de espacio y que no haya piezas tan grandes de piloncillo agrego la calabaza en principio como la parte o la zona de más calor la voy a encontrar en la base de la olla lo que voy a hacer es que voy a poner la cáscara de las calabazas viendo hacia esa superficie viendo hacia abajo de manera que la cáscara sea la que reciba primero el calor y esto me ayude a no provocar que los pedazos que pongas abajo de la calabaza queden sobre cocidos y salga como una especie de puré una vez que acabo de rellenarla voy a terminar rellenando con agua les les decía al principio de la receta en los ingredientes más o menos es un litro y medio de agua pero dependerá mucho del tamaño de la olla y de la cantidad de calabaza lo que estoy haciendo aquí es cubrir con agua al ras de las calabazas que dejo cocinando por 45 minutos y estamos listos es una receta muy muy sencilla de hacer si quieren que salga esto más dulce agreguen un poco más de piloncillo a mí me gusta la combinación que no sea excesivamente dulce que no deje un sabor demasiado empalagoso y la combinación que tengo del resto de los ingredientes nos da un muy muy rico sabor aprovechen anímense a preparar en esta temporada esta receta de calabaza listo emplatamos voy a agregar ahí unas rodajitas de naranja y de mandarina un poquito de canela y tenemos ahí en el plato es un platillo que se sirve y se debe comer en los siguientes días lo amargo de la naranja y la mandarina si lo dejamos demasiado tiempo en el refrigerador se va a amargar aprovechen la receta muchas gracias por estar con nosotros vamos a ver